Tú eres mi hermano del alma Siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos Muy duros momentos Y tú no cambiaste Por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto En horas inciertas Y dice En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Buscamos a que nos ayude Encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza Y de fe que me has dado Me da la certeza Que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma Que en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo A cada llegada Me dices verdades tan grandes Con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto De obras inciertas No necesito ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tu mi gran amigo No necesito ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo En las malas y en las buenas Jesucristo está conmigo Jesucristo está conmigo No necesito ni decir Todo esto que te digo Y si ese padre está contigo Yo te aseguro que no queda en piel enemigo No necesito ni decir Todo esto que te digo Mil gracias le vamos a dar No necesito ni decir A todos nuestros amigos No necesito ni decir No necesito ni decir No necesito ni decir Todo esto que te digo Todo esto que te digo En 60 años de carrera Aún le sigo cantando Todito a mis amigos No necesito ni decir No necesito ni decir Bendecido, bendecido, bendecido Dios te bendiga mi padrino Y te mantenga muchos años conmigo Que esto va dedicado Para todos nuestros amigos De Puerto Rico Colombia Y el mundo entero Y que viva la salsa ¡Suscríbete! 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 Gracias.